Al primero de julio, se ve, se siente, Andorra está presente, se ve, se siente, Andorra está presente. Les pido que de aquí al primero de julio veamos montear estas banderas en todo Puebla y en todo México. Y les pido que aquí en Puebla, el primero de julio, veamos ordear 300.000 banderas de Andorra caminando para llevarnos al triunfo.